¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Padul y quiero darles la bienvenida a este nuevo curso de programación en lenguaje Python. Este es un curso diseñado para principiantes, pero puede ser aprovechado por personas que tengan experiencia trabajando en otro tipo de lenguajes y que quieran conocer acerca de un nuevo lenguaje de programación. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con el lenguaje de manera muy sencilla y clara para que vamos aprendiendo poco a poco. Vamos a conocer lo que son los tipos de datos, las variables, los bucles, los condicionales, las funciones, módulos, sintaxis del lenguaje, la gramática, las reglas, en fin. Las personas que no tienen experiencia en programación no se asusten porque todo esto lo vamos a ir viendo despacio. Vamos a ir haciendo videos de unos 5 minutos aproximadamente, donde ustedes pueden devolverse y ver el video nuevamente para que vamos, digamos que aprendiendo al ritmo de cada uno. Algunas generalidades del lenguaje Python fue creado entre finales de los años 80 y comienzos de los años 90. Eso fue en Holanda y lo creó un señor que se llama Guido Balroso en el Centro para las Matemáticas y la Informática. Es un lenguaje de programación de propósito general. Yo en este lenguaje puedo programar aplicaciones de escritorio, puedo programar aplicaciones web, puedo programar juegos, aplicaciones científicas. Hay infinidad de aplicaciones supremamente populares que han sido desarrolladas en este lenguaje. Instagram, por ejemplo, fue desarrollada en Python. Es un lenguaje de alto nivel, lo que nos da la ventaja, digamos, de no tener que comunicarnos directamente con la máquina, sino que a través de las instrucciones proporcionadas para el lenguaje lo podemos hacer. Es muy fácil de aprender. Pero a su vez es muy poderoso, como les digo, puedo programar casi que cualquier cosa en él. Y para los que nos gusta la programación, es un lenguaje de programación bastante divertido. Cositas adicionales, es un lenguaje multiparadigma. Lo que quiere decir que no nos obliga a trabajar con una forma de programación, sino que podemos utilizar lo que ya sabemos. Si sabemos programación orientada a objetos, la podemos utilizar. Programación funcional, estructurada. Es multiplataforma, lo que quiere decir que es muy portable. Podemos trabajar en Windows y luego correr los programas en Unix o viceversa. Hay un montón de plataformas que soportan el lenguaje Python, lo que nos lo hace supremamente portable. Es sencillo de aprender. Es fácil para aprender programación. De hecho, la mayoría de los programadores nuevos están utilizando este lenguaje por su simplicidad. Es un lenguaje interpretado, lo que también nos permite entenderlo de manera más fácil. Debido a su popularidad, no solamente hay comunidades que se dedican al desarrollo y a acompañarse y ayudarse unos a otros, sino que existen infinidad de librerías que podemos utilizar para incorporarlas en nuestros desarrollos y que nos hagan, digamos, la vida un poco más fácil, pero las aplicaciones un poco más robustas. Es un lenguaje que usa un tipado dinámico, lo que quiere decir que una vez yo defino una variable y le asigno un tipo de dato, no tengo que quedarme con una variable utilizando solamente ese tipo de dato, sino que durante el transcurso de lo que es la ejecución del programa puedo cambiar y asignarle un tipo de dato diferente. Una ventaja muy importante es que no solamente el intérprete es gratis, sino que también hay una serie de entornos de desarrollo integrados que también son gratis y no soportan el trabajo con Python de manera muy adecuada, son supremamente buenos. Nosotros en este curso vamos a estar trabajando con PyCharm, que es uno de los más populares, pero hay muchos otros. Y si ustedes vienen de desarrollar en un entorno de desarrollo integrado diferente y si les acepta Python, lo pueden hacer divinamente. Algunos de los que les pongo aquí son PyDev, les pongo Visual Studio Code, editores de texto como Visual Studio Code, Sublime Text 3, Atom BIM, etc. No tenemos que casarnos con ninguno de ellos, como les digo, el que ustedes prefieran. En este primer videíto, aproximadamente unos 5 minutos, quería darles esta corta introducción. En el próximo estaremos descargando el intérprete, estaremos descargando el entorno de desarrollo y vamos a arrancar con lo que es la programación. Muchas gracias.